Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las preocupaciones que creo que tiene prácticamente todo deportista es mantener la energía durante los entrenamientos o las competiciones. Así que hoy vamos a ver qué podemos comer o qué podemos tomar para tener más energía. Evidentemente esas ingestas pre-entrenamiento, podríamos decir, dependerán del momento del día en el que vayamos a entrenar. Dependerán del tipo de entrenamiento, es decir, es algo que deberíamos valorar de manera personalizada. Y no vayáis y digáis, es que Mónica me ha dicho que tengo que comer tal antes de entrenar para tener más rendimiento. Bueno, pues vamos a ir viendo diferentes casos y diferentes opciones que podemos tener a la hora de tomar algo antes de entrenar. Porque esto es algo que generalmente sí que está demostrado. Y es que una pequeña ingesta antes de los entrenamientos nos puede ayudar a mantener mucho más fácilmente el rendimiento. Ya que depende de cuántas horas hayan pasado desde la anterior ingesta. ¿Qué es lo que hayamos comido? Hay algo que son nuestros depósitos de glucógeno que pueden estar más o menos vacíos. Esos depósitos de glucógeno es lo que nos permite tener energía instantánea, podemos decir, para ese arranque del entrenamiento. Pero se agotan porque no son muy grandes y entonces necesitamos ese aporte un poco más continuo de hidratos de carbono. Y además, bueno, pues podemos necesitar o tratar de retrasar la fatiga, es decir, la aparición del cansancio. Así que vamos a ir viendo. Poquito a poco, no me enrollo más, que seguro que lo que os interesa es qué podemos tomar antes de entrenar para que nos dé ese chute de energía. Vamos con el primer caso. Una persona que entrena por las mañanas, tempranito, antes de ir a trabajar y cuando se levanta no le entra nada en el estómago. No pasa nada. No hay que forzar, se puede entrenar perfectamente en ayunas. ¿Tendremos energía? Depende, depende de nuestro hábito. Si yo normalmente entreno habiendo desayunado y hoy no me ha dado tiempo y entreno en ayunas, igual no tengo el mismo rendimiento que tengo habitualmente. Pero si yo todos los días entreno en ayunas y desayuno después, estoy habituado, estoy acostumbrado y mi cuerpo sabe lo que tiene. ¿Qué desayuno podríamos tomar tanto antes como después de ese entrenamiento? Un buen alimento sería la avena. La avena es de fácil digestión y además nos permite tener un rendimiento deportivo continuo porque va proporcionándonos esos hidratos de carbono de manera lenta. Si me la tomo después le añado proteínas también, es decir, proteína más hidrato de carbono nos permite una recuperación mucho más eficaz. ¿Cómo? Con leche o con un yogur si lo quiero dejar preparado y tomármelo en frío. Ya tengo ahí cierta cantidad de proteínas. Por lo tanto la avena nos podría servir en ese momento, tanto antes como después. Ahora tenemos una persona que va a entrenar a la hora, bueno después de comer por la tarde, tiene jornada intensiva y bueno sale de trabajar y va a entrenar. Bueno en ese caso si han pasado muchas horas desde el desayuno nos vendría muy bien hacer una ingesta alrededor de una hora o hora y media antes del ejercicio físico que fuese un poco más potente. Por ejemplo si podemos comer una comida ideal podría ser arroz con pollo porque el arroz nos proporciona esa energía más o menos rápida y el pollo también es de fácil digestión y no nos va a entorpecer ese entrenamiento. Que no me da tiempo que no me da tiempo que pase tantas horas o tanto tiempo antes del entrenamiento pues igual tenemos que echar mano de un batido que es de más rápida digestión y en ese caso pues nos va a ayudar también a mantener la energía porque hemos dicho que han pasado muchas horas desde la anterior ingesta. Otros recursos fáciles que nos pueden dar mucha energía y que aquí ya cada uno debería valorar cuando los toma porque además son fáciles de llevar, de tomar, de preparar, es decir buenos recursos para tener a mano. Uno sería por ejemplo un yogur con una cucharada de miel y de mantequilla de cacahuete. En este caso la digestión es muy fácil podemos tomarlo más cerca también del momento del entrenamiento tanto antes como después. Que combina como hemos dicho esas proteínas y esos hidratos de carbono y nos pueden ayudar a recuperarnos también del ejercicio físico. Alimentos muy fáciles de transportar y que nos pueden echar una mano en esos momentos en los que igual notamos que tenemos más fatiga o más cansancio puede ser la fruta. Una fruta como el plátano, naranja, mandarinas nos pueden ayudar en ese momento a recuperar un poco la energía o si los tomamos justo en el momento antes del entrenamiento. Tenemos depósitos de glucógeno, el plátano tardaría unos 20 minutos en hacer ese efecto por lo tanto mantenemos esa energía durante todo el entrenamiento mucho más fácilmente. Si los entrenamientos son de larga duración tenemos que tener un poco más previsión evidentemente para ver qué tipo de ingestas necesitamos. Otro alimento, bueno en este caso podríamos decir bebida, que nos va a ayudar a evitar sobre todo la fatiga sería el café. La cafeína es una de las ayudas ergogénicas autorizadas para mejorar el rendimiento, eso que quiere decir que es un suplemento aceptado, pero nosotros en lugar de utilizarlo como suplemento, si nos tomamos un café una hora más o menos antes de los entrenamientos podemos favorecer o retrasar mejor dicho esa aparición de la fatiga, del cansancio muscular. Así que ahí también tendríamos un buen recurso en función de lo que queramos obtener de esos entrenamientos o de esas ingestas previas a los entrenamientos. Y algo que a veces se nos olvida decir, no es que no tengo tiempo de comer, no puedo sentarme, esas excusas muchas veces que nos ponemos y necesitamos recursos rápidos para mantener la energía o la ingesta. Bueno pues hay un alimento que ayuda o que puede ayudar muchísimo a los deportistas porque es muy saciante, una fuente buenísima de proteínas de alto valor biológico, muy fácil de transportar, ahora veréis cómo, y además bueno pues que proporciona grasas saludables, alta sensación de saciedad, algo que nos puede mejorar o ayudar a mejorar ese rendimiento deportivo. Serían los huevos, pero que difícil no, huevos cocidos, facilísimos de transportar, muy fáciles de comer, muy fáciles de digerir, dos huevos cocidos por ejemplo y un plátano pueden ser una ingesta perfecta para tomar de manera muy rápida en esos momentos en los que no nos da tiempo de comer, han pasado muchas horas y estamos fuera de casa. No nos podemos sentar a tomar por ejemplo el arroz con pollo del que os he hablado antes, en este caso sería una ingesta, bueno perfecta podríamos decir para antes de los entrenamientos porque nos va a proporcionar suficiente energía. Así que bueno, tenéis aquí diferentes recursos que podemos utilizar de manera diferente antes de los entrenamientos porque estamos hablando de ingestas, preentrenamiento que no sean propiamente pues un batido en polvo, preentrenamiento, preparado, industrial, que muchas veces suelen llevar, leer etiquetas siempre, ingredientes que no incluiríamos en el caso de tomar alimentos. Ya sabéis que siempre os insisto, primero la dieta, primero alimentos, planificar muy bien aquello que se va a ingerir a lo largo de toda la jornada o de la semana. Siempre es conveniente mirar un poquito más a largo plazo para complementar después si es necesario con los suplementos deportivos. Y evidentemente también tendríamos las barritas energéticas pero que insisto al igual que en el caso de los suplementos preentrenamiento es algo elaborado generalmente de manera industrial y tendríamos que revisar también esas etiquetas pues para evitar el consumo de algunos ingredientes pues como aditivos o bueno conservantes que no incluiríamos en una dieta habitual que pueden ser un buen recurso si muy fáciles de transportar imaginaros un entrenamiento de larga duración que requiere alguna ingesta intermedia durante ese entrenamiento por ejemplo una persona que se va a andar cuatro horas en bicicleta pues tiene que llevar algo fácil de transportar y fácil de consumir incluso montado en la bicicleta pues en este caso pues sí nos podrían servir de ayuda aunque también podríamos llevar un pequeñito sándwich y un plátano a veces es más difícil de transportar pero también son recursos naturales. Así que bueno con todos estos consejos cada uno de vosotros espero que vayáis teniendo ideas para esos momentos de preentrenamiento principalmente. Así que espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!